Ya no pienso en vos, siento que te vas Al su nuevo vuelo se me ha dado por olvidar Frutos no ha de haber sin sinceridad Sembrando en la piedra el pano se ha de regar Grises momentos, tu indiferencia Humedece sueños, hay tormentas en mi alma Esta chacarera mi guitarra dejará Se despejen las nubes, son entonces felicidad Era mi sentir, nubla o espesor En gotas de sangre tu realidad no transformó Y eres mi perdón, aunque es tarde ya Solo eres recuerdo, ya se va la tempestad Lluvia de olvido, huellas borrará De las ilusiones que ha dejado tu caminar Esta chacarera mi guitarra dejará Se despejen las nubes, son entonces felicidad De las ilusiones que ha dejado tu caminar De las ilusiones que ha dejado tu caminar Gracias por ver el video